Os juro que lo he intentado muchísimas veces, pero yo a estas películas no acabo viendo en ese puntillo. El canto de la selva es un drama documental brasileño dirigido por René Nadermesora y Jaoao Saravitsa. Lo que os digo, yo a estas películas de verdad que me cuesta muchísimo engancharme o encontrarles algún tipo de valor narrativo, sobre todo. Hace poco pude ver una película que, bueno, narrativamente tiene un poco más de contenido, pero que me recordó muchísimo y es Pájaros de verano, de la que os hablé aquí en el canal hace poco. Son películas que prácticamente, más bien diría que son documentales, porque su contenido narrativo no tiene un atractivo... Es que aquí lo que importa en realidad no es lo que le pasa al personaje protagonista, que muchas veces son personas que se interpretan a sí mismas, porque aquí aparecen con sus nombres reales y todo. Aquí lo que interesa más es ver su cultura, el contraste con la cultura moderna, los problemas que tienen diariamente, las cosas que sufren... En fin, eso. Y yo prefiero que para contarme y expresarme todo eso me hagan un documental. No me dramaticen una especie de, no sé, cuento mágico que no creo que aporte demasiado. La película son dos horas, se me hizo muy larga en algunos momentos, unos planos larguísimos, los cuales también aparecen en Pájaros de verano, que, a ver, yo no estoy en contra de los planos largos, mucho menos, ni del cine, podríamos decir, contemplativo, pero hay veces que sobra un poquito, quiero decir. En una película lo normal, lo lógico, es que cada plano tenga un sentido y que esté puesto ahí por alguna razón lógica. Cuando extiendes estos planos hasta unos límites en los que ya no te está aportando nada más, es algo que no funciona. Entiendo que aquí los personajes se interpretan a sí mismos, no son actores profesionales, está bien, están hablando en su lengua indígena, me parece todo estupendo, pero claro, intentas dramatizar o ficcionar algo que en realidad no te hace falta. Si quieres mostrar cómo vive esta gente, cómo es su día a día en el siglo XXI, creo que es mucho más productivo hacer un documental de libro y hacerlo bien, ya que tienes un presupuesto, digamos, un poco más elevado, pues oye, aprovechalo y haz un documental para que todo el mundo se quede con la boca abierta. Termino la película y me quedo igual, porque tampoco el desarrollo narrativo es que sea una locura. Es una película interesante en cuanto a contenido cultural, por supuesto, y hay cosas que impresionan por ese contraste de culturas. Como película de ficción, intentas hacer un drama con personas que no están acostumbradas a dramatizar ni a interpretar, queda todo un poquito raro en algunas ocasiones. O me haces una cosa o me haces la otra. Si quieres hacer un documental, genial. Si quieres hacer una película de ficción mostrando la vida de estas personas, creo que no ha sido la mejor manera de hacerlo. Creo que no es la manera de llegar a un público demasiado amplio. Es una película muy introspectiva, muy contemplativa, muy lenta. Se hace difícil de ver, incluso para mí, que estoy más acostumbrada a ver ese tipo de cine. El canto de la selva se estrena el día 9 de agosto, aquí en España. Y en fin, yo con todo el dolor de mi corazón tengo que darle un 4,5 porque es una buena representación de cómo vive esta gente. Es impresionante. Pero creo que no les hace demasiado favor si la película no logra traspasar esa barrera con el público y que sea una película que atraiga a la gente para que vean el contenido interesante que sí que tiene la película. Si alguno de vosotros ha visto este tipo de películas así como un poco más entre la barrera de documental y ficción, me encantará saber vuestra opinión porque a lo mejor a vosotros os alucinan estas películas, no lo sé. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo tres vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. Chao.